En este vídeo vamos a hablar de un espectacular cometa. Eso sí, quédate hasta el final porque si se cumplen las predicciones, este va a ser el cometa más brillante en muchos años. Poco a poco se va aproximando a nosotros el cometa C 2023 A3 Shushinshan Atlas. Espero que se diga así porque lo de Shushinshan me cuesta bastante decirlo. Como ya he hecho en otros vídeos de cometas, te voy a explicar la denominación de este cometa. La C es de cometa no periódico. 2023 es el año de descubrimiento del cometa. El A3, ¿qué significa el A3? Pues se le va poniendo una letra a cada quincena del mes. Por lo tanto, la A sería la primera quincena de enero. Y el número que viene después corresponde al orden de descubrimiento de esa misma quincena. Por lo tanto, el 3 sería del tercer objeto descubierto en esa primera quincena de enero de 2023. Y ya por último, Shushinshan Atlas significa que el descubrimiento se realizó utilizando los telescopios del Observatorio de la Montaña Púrpura, Observatorio Astronómico de Shihinshan, y el Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides Atlas. Este cometa C 2023 A3 tiene una órbita muy alargada que lo lleva desde las profundidades del Sistema Solar hasta las proximidades del Sol. Su periodo orbital es extremadamente largo. Está estimado en unos 80.000 años. Eso significa que la última vez que visitó nuestro Sistema Solar, la Tierra estaba en plena edad de piedra. Hablemos ahora de su trayectoria. Y es que este cometa C 2023 A3 llegará a su momento más cercano al Sol el próximo 27 de septiembre de 2024, lo que se conoce como Perihelio. Los astrónomos están bastante entusiasmados porque, si las condiciones son las adecuadas, podría ser visible a simple vista. ¿Dónde y cuándo podemos verlo? Pues desde ya se puede ver con telescopio, ya que es muy poco brillante y está muy pequeño todavía, pero se puede ver, ¿eh? Conforme vaya pasando los meses irá aumentando su brillo, aunque dicho brillo empezará a ser mucho más evidente a partir de julio o agosto. Se espera que sea visible en los cielos nocturnos desde ambos hemisferios, pero la mejor visibilidad podría ser en el hemisferio norte. Los mejores días para ver el cometa serán el 12 y el 13 de octubre, cuando se prevé que su brillo alcance un pico, justo después de alcanzar su perihelio. Ya sabéis, el momento más cercano al Sol. Los observadores del hemisferio norte podrán encontrarlo después del atardecer en la constelación de Virgo. El hemisferio sur lo tendrá más complicado para encontrarlo por esas fechas, pero podrá verlo desde septiembre en el cielo antes del amanecer. Hay que decir que todo esto ocurrirá si el cometa resiste su paso por el perihelio. Hay posibilidades de que se desintegre en ese momento por las fuerzas gravitacionales y las altas temperaturas de nuestro astro rey. En resumen, el cometa C2023A3 Chuxinshan Atlas no solo promete ser un espectáculo increíble en nuestro cielo nocturno, sino que también es una oportunidad para que los científicos descubran más sobre los orígenes de nuestro sistema solar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ah, y échale un vistazo al vídeo, este que te dejo por aquí, que sé que te va a gustar. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!